La convocatoria ProArbol 2010 ya fue lanzada a principios de este año y la meta para Nayarit es atender el 40% de las zonas forestales que existen en los 20 municipios, por lo que el gerente estatal de la CONAFOR, Armando Orozco Guerrero, dijo que se redujeron las categorías de apoyo con la finalidad de dar mejor atención a los beneficiarios y simplificar los trámites. Mire, manejamos un universo casi semejante al que se manejó en el 2009 porque tenemos los mismos recursos, pero yo creo que ahora con esta focalización el recurso va a ir muy dirigido, puede ser que baje un poco porque ya algunas personas van a poder entrar, pero la superficie puede aumentar porque ya vamos a manejar superficies más grandes en cuanto a esos temas de focalización y obvio que el impacto del programa se va a ver y ahora sí se va a poder percibir y los beneficiarios obviamente donde haga esa acción de restauración, de reforestación, o un servicio ambiental o una plantación, van a tener muchos recursos. Orozco Guerrero señaló que el gobierno federal destinó en este 2010 un presupuesto anual de 5.500 millones de pesos a ProArbol, por lo que se espera haya un mayor número de beneficiarios. Este año yo creo que esperamos llegar a 100.000, a un lado que también otros programas están fuera de delineamientos de ProArbol, que va a ser incendios, sanidad, lo que es agricultura comunitaria, lo que es cadenas productivas, que también posee otra población que vamos a atender a través de los programas de CONAFOR. Los municipios que según el gerente estatal de la CONAFOR serán prioritarios para destinar los recursos ProArbol, son la Yesca y el Nayar y otros ubicados en la zona costera del estado. Estamos viendo, de hecho, el probable en el 2009, cuando menos un apoyo tuvo cada municipio, pero hay municipios donde, por la cuestión del ecosistema que se trata, te hablo por ejemplo de municipios costeros, donde no hay muchas solicitudes, pero ya municipios forestales, que hablo de Guajicori, de Caponeta, la Yesca, en la Yara, donde sí tenemos gran cantidad de solicitudes, ahí es donde, de hecho, es donde queremos dirigir los recursos, porque son las zonas eminentemente forestales o preferentemente forestales. Con información de Candy Cervantes e imágenes de Carlos Elías, Olivia Cuevas, Televisión.